El encuentro se llevó a cabo ante 50.000 espectadores, dirigió el árbitro Enrique Marín. 21 se lo perdió el Kuki Silvani. Miguel Ángel Russo hizo entrar a José Luis Sánchez por Silvani. Y fue el propio Sánchez quien inició la jugada que Rodrigo Golbertrán formó en el gol azul, luego del centro de Miguel Ponce. Con tiro cruzado, el polaco superó a Marcelo Ramírez y desató la alegría en la hinchada de la U. Así terminó el clásico, un encuentro parejo, con mucha marca, pero donde ganó el que supo liquidar en el momento justo.